La estrategia de barras que envuelve. La estrategia VAR en el interior. El VAR en el interior estrategia de ruptura falsa. Oficios ejemplos. Le recomiendo a dominar las secciones anteriores antes de saltar a esta sección, porque si no domina los fundamentos, usted no será capaz de utilizar estas estrategias tan eficaz como lo sería. En esta sección usted aprenderá cómo identificar configuraciones de alta probabilidad en el mercado, y cómo utilizar estos patrones de vela en los mercados de tendencias y mercados que van a maximizar sus beneficios. 6. Gestión de dinero. El candelero comercio de la Biblia. Historia de candelabros. Candeleros han existido desde hace mucho más tiempo que cualquier otra cosa similar en el mundo occidental. Los japoneses estaban mirando a los gráficos ya en el siglo XVII, mientras que los gráficos más antiguo conocido en los EU aparecieron en el siglo XIX. Comercio de arroz se había establecido en Japón en 1654, con el oro, la plata y el aceite de semilla de violación después de poco tiempo después. Mercados de arroz dominados Japón en este momento y se convirtió en la materia prima, al parecer, más importante que la moneda fuerte. Muneisa Onma, también conocido como Shokyu Onma, un comerciante de arroz japonés nacido a principios de 1700, es ampliamente reconocido como uno de los primeros exponentes de la acción del precio de seguimiento. Marcos 4 Time y de arriba hacia abajo Análisis Análisis marco de tiempo múltiple es muy importante para usted como un comerciante de la acción del precio, en esta sección aprenderá cómo analizar el mercado utilizando el enfoque del análisis de arriba hacia abajo. Estrategias y tácticas de 5 Trading En esta sección usted aprenderá cómo operar en el mercado por medio de cuatro estrategias de negociación de la acción de precios. La estrategia de barras PIN El candelero comercio de la Biblia La estrategia de barras que envuelve La estrategia BAR en el interior El BAR en el interior Estrategia de ruptura falsa Oficios Ejemplos Le recomiendo a dominar las secciones anteriores antes de saltar a esta sección, porque si no domina los fundamentos, usted no será capaz de utilizar estas estrategias tan eficaz como lo sería. En esta sección usted aprenderá cómo identificar configuraciones de alta probabilidad en el mercado, y cómo utilizar estos patrones de vela en los mercados de tendencias y mercados que van a maximizar sus beneficios. 6. Gestión de dinero En esta sección, aprenderá cómo crear un plan de manejo de dinero y control de riesgos que le permitirá proteger su capital comercial y convertirse en consistentemente rentable. 7. El candelero comercio de la Biblia Historia de candelabros Candeleros han existido desde hace mucho más tiempo que cualquier otra cosa similar en el mundo occidental. Los japoneses estaban mirando a los gráficos ya en el siglo XVII, mientras que los gráficos más antiguo conocido en los EU aparecieron en el siglo XIX. Comercio de arroz se había establecido en Japón en 1654, con el oro, la plata y el aceite de semilla de violación después de poco tiempo después. 7. Mercados de arroz dominados Japón en este momento y se convirtió en la materia prima, al parecer, más importante que la moneda fuerte. 8. Muneisa Onma, también conocido como Shokyu Onma, un comerciante de arroz japonés nacido a principios de 1700, es ampliamente reconocido como uno de los primeros exponentes de la acción del precio de seguimiento. 9. Se enciende dinámica básica de oferta y demanda, sino también identificó el hecho de que la emoción juega un papel importante en la fijación de precios. Quería realizar un seguimiento de la emoción de los agentes del mercado, y este trabajo se convirtió en la base del análisis de velas. Fue muy respetado, hasta el punto de ser ascendido a la condición de samurái. 10. Los japoneses hicieron un muy buen trabajo de mantener candelabros de tranquilidad en el mundo occidental, justo hasta la década de 1980, cuando de repente hubo una gran polinización cruzada de los bancos e instituciones financieras de todo el mundo. Esto es cuando los occidentales pronto se enteraron de estas cartas místicas. Obviamente, esto también fue la época en que la cartografía en general, de repente se convirtió en mucho más fácil, debido al uso generalizado de la PC. A finales de la década de 1980 varios analistas occidentales se interesaron en candelabros. En el Reino Unido Michael Finney, que era entonces jefe de T.A.N. El candelero comercio de la Biblia Londres por su mitad a Moe, comenzó a utilizar candelabros en su trabajo diario, y comenzó la introducción de las ideas para los profesionales de Londres. En diciembre edición de 1989 de la revista Futuros Stevenison, que era un analista técnico de Merle Lynch en Nueva York, elaboró un documento que mostraba una serie de patrones de inversión de velas y explicó sus poderes de predicción. Él se dedicó a escribir un libro sobre el tema, y un libro bien es demasiado. Gracias lees R.E.S. Finney y Nison. Desde entonces candelabros han ganado popularidad en el año, y en estos días que parecen ser la plantilla estándar que la mayoría de los analistas trabajan. Por candeleros son importante para el análisis de comercio. Candeleros son importantes para que el comercio de análisis porque, se considera como una representación visual de lo que está pasando en el mercado. La consulta de un candelabro, podemos obtener información valiosa acerca de la intemperie, alta, baja y cierre de precio, lo que nos dará una idea sobre el movimiento de los precios. Velas son flexibles, pueden ser utilizados solos o en combinación con herramientas de análisis de técnicas, tales como las medias móviles, y osciladores impulso, que pueden ser utilizados también con métodos tales la teoría de Dow o la teoría ondulatoria Elliot. Yo personalmente uso candeleros con el apoyo y la resistencia, líneas de tendencia, y otras herramientas técnicas que descubrirá en los próximos capítulos. El comportamiento humano en relación con el dinero siempre está dominado por el miedo, la codicia y la esperanza, el análisis de velas nos ayudarán a comprender estos factores psicológicos que cambian mostrándonos cómo los compradores y vendedores interactúan entre sí de Candelabros proporcionan información más valiosa que los gráficos de barras, usarlos es una situación de ganar-ganar, porque se puede conseguir todas las señales de operación. El candelero comercio de la Biblia Gráfico de barras que generan con la claridad añadido y señales adicionales generados por candelabros Candeleros son utilizados por la mayoría de los operadores profesionales, los bancos y los fondos de cobertura, estos chicos intercambian millones de dólares cada día, pueden mover el mercado siempre que lo deseen. Pueden tomar su dinero fácilmente si usted no entiende el juego. Incluso si usted puede operar 100 mil dólares cuenta de operaciones, no se puede mover el mercado, usted no puede controlar lo que está pasando en el mercado. El uso de patrones de velas le ayudará a entender lo que los grandes están haciendo, y le mostrará cuándo entrar, cuándo salir, y cuándo se mantenga alejado del mercado. Muchas gracias por escuchar este audiolibro, no olvides suscribirte y darle me gusta a este audio, para subir más audiolibros y mejorar nuestro canal. Gracias.